¿Quiénes sois? ¿Quién os envía? Vuestra jefa. ¿Puedo abrir el papel? Creo que no. Si no, no podéis pasar. Nos llamad a Odila y que venga yo mismo. Yo me asunto bastante... El orden imperiosa... Déjanos pasar. ¡No, no, no! ¡Mano de mavo! ¡Mano de mavo! La orden imperiosa no se enfalan, ¿no? Las últimas tres líneas del hechizo. Si no entiendes idioma o si la orden impica dañan a la criatura de forma directa... Este con culo no tiene certo. No, pero dura una hora. Sí, pero si los deja pasar y no... Sí, pero luego se da cuenta. ¿Qué le dices como orden imperiosa? ¡Mano de mavo! ¡Mano de mavo! ¡Lucha de manos ahí! Tomate el dios libre. ¿Dónde está? Te mira... Tiene que hacer una tirada de salvación. Tiene que ser con devetaja. No, de hecho no... Sí, sí, creo que sí. Le parece que sí. No, no... Tomate el día libre. ¿Dónde está? Le toca así en las dos palmas de esa trámpara ¿Veis que de repente los ojos míos se le abre y dice ¿Qué estoy haciendo aquí? Se levanta y se va y dice ¿Pudiendo estar en la cama y hemos dudado? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Es un típico sonido de un bosque cuando empiezan a despertar Algún animalillo se está corriendo, una ave Y la actividad de los rebeldes elfos empieza a ser más frenética Empiezan a moverse más rápido, a coger las cosas, a cargar todo Y la leona se acerca a vosotros de nuevo Y dice Vamos a ver por el hecho que estabais sentados prácticamente, dormilando Le da una patada en la bota Creía que era en la boca No, una ligera patada en la bota A Rael Y a tus amigos que empezamos a movernos en 10 minutos Díselo tú Guapa Coge y se va Chicos, nos vamos en 30 minutos Me tomo y sigo durmiendo Porque estaría durmiendo algo de eso Empiezan a mover cosas Escucháis de fondo A lo lejos Tampoco a lo lejos Pero como estáis en mitad de un bosque Pues no podéis verlo Ya El rastro de árboles Cómo se mueve algo pesado Algo pesado y un sonido metálico El novio, el novio Metálico Escucháis Por eso ¿Dónde están? ¿Dónde están esos malditos hijos de perra? ¡Hola! Hola Lo escucháis de fondo Lo escucháis de fondo Nos vamos despertando, ¿no? Sí, estáis Marica Era romántico Era romántico Bebe agua el minotauro Bebe agua ¿Qué le tienes? Bueno, pues yo me voy de espera Como os decía ¿Castra? 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 ¿Tienes agua? Si no muere más Se no muere Es que estoy un poco más de la garganta Era cuestión de tiempo Si no muere Como os decía Hay mucho movimiento De los lados Empiezan a cargar Todas las cosas En una serie De pequeñas andas Que llevan Para poder moverse Bien Por el bosque No llevan carros Sería imposible Mover los carros Por mitad de una fonda Empiezan a cargar todo Y veis Almiro Tauro Galda Encadenado Con 20 cadenas diferentes Por todo el cuerpo Llevan a rastras Porque la agua está poniendo Mucho en su parte Para moverse Llevan a rastras Entre 5 y 6 años Y va diciendo eso Juro Juro por mi madre Que os mataría a todos ¿Vale? Tu mamá es una vaca Lo habéis visto Lo habéis visto Se lo habéis visto Le haría una escuela Acercar a vosotros Y os dice ¿Qué? Va siendo hora de Va siendo hora de Ponerse en marcha No vais a ir Con el resto del pelotón Vamos a dejar Almiro Tauro Por su lado No me fío De que haga demasiado ruido Cuando pasemos cerca de la ciudad Vosotros vais a venir conmigo Bien ¿A paso firme? Eh... Sí Porque tenemos Hace poco ruido Mi especialidad Y en cuanto vea Un chanco de barro Se tira ahí en plan Lo que no sé Si me río Me avergüenza En estos momentos Empezáis a caminar Por el bosque Veis que el grupo de él Va por un lado Vosotros vais Por el lado contrario Empezáis a caminar Por el bosque Y os vais acercando Poco a poco A la ciudad de Tel Samar Vais escuchando Ruidos típicos De la ciudad El ajetreo Típico de la ciudad Alguna que otra Voz distante Algún que otro Ruido De Una ciudad Que está despertándose Y cuando Os vais a acercar A las murallas La leona Da un giro inesperado No gira No entra Las murallas Lógicamente Sino que va Rodeando la ciudad Aprovechando Aprovechando la zona Hasta la parte De atrás De la ciudad Tardáis en llegar Como una hora ¿Queréis decirle algo? ¿Queréis decirle algo? Yo decirlo La realidad Lo único que hace es Yo llevo unas botas De tacón Por supuesto Por supuesto Pero A partir de los tacones Y se ha quedado Simplemente con la gota Así Porque se chupiezan Le ha dolido más en el alma A partir de los tacones Que le partan un cuerno Yo he perdido uno en Vietnam Ayer al jugo Mientras lo partía Mi dinero A mí me da igual Pero es que hay Señorita elfa Pero Si nos espera Nos espera mejor Entrar por la puerta Digamos que Los de contacto No nos espera No nos espera En la puerta principal Digamos que tiene Su propia manera De entrar y salir De la ciudad Aquí es el guardián Vamos Yo también Dime que es Buba Es Buba Es Buba Buba está muerto Capaz Va a ir rodeando La ciudad Está construida En La ciudad Célfica Está construida En una colina Es una loma Que se va Empliando cada vez más Cuanto más Os dirigís La puerta principal Está hacia el sur Que queda en la zona Más baja Va subiendo Subiendo Pero vosotros No estáis En la colina No estáis No estáis subiendo Estáis rodeando La colina Por abajo Vale Estáis rodeando La colina Por abajo Hasta que llegáis A la parte Más al norte De la ciudad Que es la parte En donde está El palacio real Allí Veis como Cerca de De la pared De roca La leona Se acerca Toca la pared Susurba unas palabras Mira por acá ¿No? ¿Y yo? No, porque Tú eres hechicero Tú no has Yo no estoy 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 18 18 Oh Susurba unas palabras Y veis como Un cacho de la pared De repente desaparece De repente desaparece Y os dice Vamos Vale Metafuego ¿Puedo escalar Con el tentáculo? No Porque te da Te permite Una acción Más Y empuñar Si voy a entrar Con ello Pero es para vacilar Y empuñar Un arma ligera Es decir Interpreta que no tiene Mucha fuerza Podría escalar Con acrobacia Con ventaja Escalar Sí Porque tiene Ventosa Pero ¿Cómo te crees? Todas fichas Que No fichas Que Voy de espalda Y voy así ¡Bruuu! No tienes uno Cuando te quieras Despegar Así te vas a matar Se ha abierto Un poco De la pared De la montaña Y lo que veis Es un túnel Joder Como quita de nada Venga Vamos a entrar Camináis por el túnel Sin ningún tipo De problema Hay pequeñas luces Al traedor Es el tren de la bruja Esa es la canción Esta del fari Pero eso es del fari No, no es del fari Es de ¿Quién es? De Nisu Sí, es del fari Bueno, da igual Bueno, venga A ver Si no es el fari Es de este universo Sí Ojalá un elfo Es un túnel Muy estrecho Apenas tendrá Apenas tendrá Un par de No llega a los dos metros De ancho Las paredes son muy bajas También De hecho el hipótido Tiene que ir agachado Voy robando De hecho A cada X metros En las paredes Hay pequeños Hay pequeños orificios De donde sale una luz De donde sale una luz Muy débil Como amarillenta Entonces La leona os mira Y os dice Estas luces Son un regalo De nuestros amigos Que ya os pondrán Al día Digamos que nuestros amigos No solamente Saben escapar túneles Sino que sus crías Emiten esta pequeña luz Cuando Son lucianagas Son lucianagas La luz es similar Una lucianagas Con el que más potente Pero no son lucianagas No, no son lucianagas Es que por un momento Me imagino una especie De topos Y lucianagas Digamos que nuestros amigos Nos sirven tanto En su etapa adulta Como en su etapa De larva Son unas almidas esas No Y cuando tiráis andando Por el túnel Son unas almidas ¿Quién va a ser? Hazme una tirada De Sería supervivencia Quizás Yo tengo prestidigitación O trato con animales Tengo cero Bien 11 11 Te acercas A una de esas luces Y tocas un poco Lo que Es Es como una especie Como de pupa Como los Como Un bicho En estado larvalio Que emite una pequeña luz Al tocarlo No es Algo Cartilaginoso Como esperabas Algo duro Un caparazón No es Correoso Es algo correoso Como si fuese Un Un gargazo Y al separar el dedo Se queda colgando Un hilillo Como de baba Y lo chupa Dime que chupa No Con una piedra O así Al día No te mira y dice Si no son muy agradables Pero son muy útiles Y en su etapa adulta Más Bien Me interesa mucho Continuéis andando Y ya empezáis a ver luz al final del túnel Es un túnel No tiene entrada secundaria Ni nada por el estilo Y cuando llega al final del túnel Veis como una especie como de pared de piedra Por la que se filtra la luz Y hace exactamente el mismo sortilegio Toca la pared Conuncia las palabras Y desaparece Esa pared Y os encontráis Un momento Puedo tirar por Dime que quieres hacer Saber que palabras dicen Y en que idioma Por si nos hace falta para oír Porque es Solamente lo puedo hacer Bueno pero Y ya ha fallado antes Te voy a dejar hacer otra vez Venga Vale tú Vale bro 20 Wow Crítico Sí 20 He de decir que esta 24 Esta tirada la patrocina Cairo No eso no es en la ficción No es en la patrocina No somos críticos Eres capaz de entender las palabras Y eres capaz de retenerlas En tu mente Si Durante Vamos a decir que durante una hora Vas a ser capaz De poder reproducir Por lo menos verbalmente el hechizo Y no puedo apuntarlo No No porque no se va a quedar contigo Tú lo has memorizado De esto rápidamente Que eres capaz de memorizar fonéticamente Lo que ha dicho Claro Vale Un baño Vale Solo te lo consiento Porque ha sido un crítico Sí 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 Y durante la hora Pasáis Al otro lado Y lo que veis es Un jardín Un jardín Precioso Un bergel Un bergel Mitad Bueno Mitad no En la parte más al norte De Telsamar Que está Digamos que es bastante amplio Es muy amplio Veis un montón de árboles Digitales por todos los lados Unas cuantas fuentes Unas cuantas estanques Animales Domésticos Hay algún que otro cisne Algún que otro Pato Hay algún que otro Gato Incluso Saca el libro de Teo Balzo Y se puede nombrar animales Hay pavos reales Hay pavos reales Y hay una serie de animales Que no habéis visto en vuestra vida Todos ellos Está claro que son Pues para Hacer más bonito Ojalá Están allí colocados No Una figura Os está esperando Mirándoles tan Es un pavo Va vestido Elegante Va vestido con una túnica blanca Tiene un pelo Rubio Que le cae Ha vestido Completamente pegado al cuerpo No es Como la leona Lo tiene encargado Es liso Es liso Por la espalda Y está mirando al ataque Con las manos en la espalda La leona Os mira Y dice Yo hasta aquí os puedo acompañar Os dejo con Nuestro contacto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Él mismo se puede enterar Si quiere ¿Qué será él? Si quiere De verdad De verdad Deja conozco a contigo Por lo que me meto dentro Hola Vale El hipótesis empieza a caminar Hacia el estanque Como quiero ir a la casa Y digo Muy mal brillante Señor Caballero ¿Qué está haciendo? Por luna Y en plan Chasotea la de agua No, no Salga Como llega mi señor Esto No, no Esto no se puede hacer Por favor A sacarle del estanque No Cuando no nos vean Cuando no nos vean Le gusta mucho el agua Hay que mantener un cierto Deco Y vosotros sois Carta de presenta bien Por favor Por favor Decidle que se pongan las ropas Lug Lug El cerebro El cerebro a lo mejor no Pero eso Vale No, no, no Tengo que llamar a mi señor Por favor Esperad aquí Esperad aquí Pero Por favor No hagáis nada Pero ¿Tú señor? Mi señor llegará enseguida Pero por favor Por favor Discripción Vale Yo me toco la oreja Como hacía el elce Y digo Vale Me llamo Flanchet Flanchet A ver ¿Qué te pasa más? ¿Estás de bíjolos? Flanchet es muy difícil Me gusta Me llamo Flanchet ¿No puedo? ¿Y Pancho? ¿Por qué no Pancho? Soy Soy el Amo de llaves Del Palacio Real Bueno Y se va Se va por las puertas Yo le pregunto Y os deja allí solo A todos ¿Será él? ¿Será él La persona No creo Ahí va a buscarlo Bueno Como es social topo La leona y el aliado Voy a ver ¿Qué hay en nuestro amaneador? Vale Sí Vale ¿La tirada? ¿Volipotín? Saludí ¿Volipotín? Lo que tienes es eso En frente de vuestra está el estanque Donde Lu se ha tirado Veo algo en el estanque Porque se ha expresado Hay un montón de carpas Un montón de peces Que alzaen huyendo Incluso intentan salirse fuera del estanque Como la del gigante De yo grafibol Soy El agua estuviese aquí Estalín y cuando me metió Yo esta negra Sí Se ha removido el fango Se ha removido De hecho Se ha metido con armadura y todo Nada Igual Y poco más Creo que lo que he descrito Pues esperamos a que llegue el príncipe Pues yo me siento en el estanque esperas Esperáis Y al rato sale por la puerta Por la que ha desaparecido planche Parece una figura vestida con unas túnicas aún más elegantes Planche activa de blanco Este va de blanco con rinetes dorados Le está poniendo mal ahí De tanto lujo Lleva el pelo dorado que le cae igual Que a su sirviente A mí que me cae Lo sujeta con una tiara dorada Se acerca a vosotros Es una tiara que imita pues La forma de diferentes hojas Diferentes hojas Diferentes Algo de hoja caluca Es una caixa Se acerca a vosotros Hola Me ha dicho mi sirviente que sois La gente que esperábamos Sí Sí Eso dice Soy Soy Gilea 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 No me sorprende Gilea es el príncipe Gilea es el príncipe Gilea ¿Has escuchado? ¿Cuál es el plan? ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver A ver A ver que el que se lo explique Te va a sorprender Pero No, no, no Espérate que nos tiramos Un triple, un triple Sí, sí, sí Un triple, un triple Te va a sorprender ¿Vale? Vais a dejar que hable ese viernes Vale Te va a sorprender Pero Tu tío, mano de mago Está todo ya planeado Confío en vosotros Me ha colado Me ha dicho Me ha dicho Me ha dicho casi mucho la oreja Hago así Se la arranca Hago Me ha dicho Me ha dicho que La boda estará Completamente Todo será seguro Gracias a vosotros A la boda Sí, sí Se me trataré Eso es verdad Se me ha dicho que nos tenías que dar algunos ropajes maravillosos Claro, claro Ahora mismo Se gira Da una palmada Y aparece planche Desde la puerta ¿Qué quiere, señor? Los ropajes de los invitados a la boda ¿Tienes etiquetas? ¿Tienes etiquetas? ¿Y el hipoteo? Majestad Majestad He decir una cosa Ha habido He decir una cosa Ha habido un cambio de planes Con mi biología Que ha aparecido aquí Mi amigo del tentáculo Y... Es que es un político excelente Se ha fijado en tu tentáculo Y no ha dicho nada Ni siquiera Ha habido Ni siquiera lo ha extrañado Le parece repugnante Pero no ha dicho nada Pero oye, yo con buenas palabras le estoy diciendo Que no pasa nada No se preocupe Eso... Vendrá de tierras lejanas No conocemos toda la geografía De nuestro vasto mundo Pero... Yo tampoco Pero bueno Imagino que vendrá de tierras lejanas No se preocupe Le diremos a nuestro sastri Que le haga un traje especial para usted ¿Qué es? ¿Es un elfo? Espero que es mi cartela No, no, no Es un elfo Es un elfo joven Es un elfo joven Guapetón Guapetón No es un soldado Es... Es un soldado Es un soldado Es un soldado Es un soldado Yo no os quiero más ver Es un soldado Y es joven que se obtiene Como os decía Tiene el perro dorado que le cae Lo sujeta con una tiara Sus ojos son de color avellana O... Eso Es un galán Lo único El único problema Que le veis Bueno, el herano se lo ve Porque bueno Es un elfo Y todos los elfos para él Pues tiene esta pinta Pero parece un poco enfermita Ya estamos Por los segundos Parece delgado Un poco jeroso A Ralea no le gusta Le falta chicha A ver qué le pasa A ver Yo lo quiero Fuertes Ahí que me levanten Puede ser la enfermedad Que... Pifia 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 Yo también he tenido Esto de dedicar las pifias Empezó como una coña Ya es nuestra marca Chicos Venga, dedícala a pifia Es nuestra Es que esta pifia no merece ser dedicada Es que esta pifia no merece ser dedicada Que sí, dedicarla a mí Es una lista muy grande Es que tienes ahí una lista Hacemos una cosa Hacemos una cosa Hay una lista, eh, chicos Hace no mucho Una semana creo Nos dedicó una pifia Nuestros compañeros de pifias Pifias de novato Así que esta pifia va para vosotros, chicos Esta pifia va para pifias de novato Toda vuestra Para vosotros Que os tenga suerte Oye Es una pifia Es una pifia Vale ¿Quién es? Un elfo Más De hecho O sea, ¿te parece el más saludable De todos los ojos que has visto en tu vida? ¿Tú qué has sacado? Un dos Un dos Sí No es el más saludable Que hayas visto en tu vida Pero un elfo más Bueno, un dos no Pero era un tres O sea, que da igual Un elfo más 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 Básicamente Y, bueno No tenemos No tenemos Dajes de gala Para Alguien de tamaño Bueno Nuestros astros Podrán hacer algo Con la tela que les sobre Para arreglar Dajes de toad Y Por cierto ¿Por qué ha tenido Ponchillo? ¿Secretos? ¿Tienes bolsillo secretos? Sí Ahora mismo llamaré ¿De qué tamaño? ¿Qué puedo guardar? Comida Son alfileres Ahora mismo llamaré Al sastre Y podréis 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 decirles ¿Cómo queréis vuestro traje? Claro Es la boda Y vais a ser Tú puedes Vais a ser Vais a ser mis invitados de honor Señor príncipe Yo no quiero un traje No estaría Tú ¿Quién hagas un traje? ¿Cómo que no? ¿Qué desea la señorita de...? Nada ¿Mi ropa? ¿La que llevo? No, no, no Bueno Podemos hacerle una toga No, no puedo No puedo aceptar tantas No puede ir a una boda con... Con... Una toga Que a esa vieja no te la pones De puta Por Dios era En el momento en que dices ¿Pero qué pasa con mi toga? Hace así Ventila su toga Se rompió Y la aliax y yo ahí En origen En origen era blanca Como milisácea Tiene manchas de sangre De sangre que de minotauro Manchas de barro Está roída Manchas de sangre que de De la propia sola De cuando se llevó el maporrazo De la cabeza Está hecha un rato Un azuario Esa... Esa te lo quitan Como comprenderá señorita Una ducha también Un cierto nivel Que no podemos Un nivel mínimo Que no podemos Ni señorita Ni señorito Te quitas eso Porque yo lo digo Vale Pero por lo menos Que sea modesta Que sea blanca Y... Sí, sí, sí Blanca Será tal y como usted desee Blanca como la... Eh, que no Vamos a ver Basta por favor Basta Vamos a ver Stop ¿Qué pasa hoy? El otro día la cago Pero hoy no, chicos Antes lo has dicho Que me van a hacer un traje Calle ya Voy a hacer un gesto Y aparece planche de nuevo Planche Por favor Dígale Dígale a Farah Que venga Cuanto antes Necesito que nuestros invitados Se asignan cómodos Blanca se asignan un traje Y se va a ponerlo para adentro ¿Suspenos cómodos? Totalmente Estáis en vuestra casa Dice el hipótido Viva el estanque Adelante, señor No se corte Todo suyo, caballero Entienda que me ha pillado un poco Desprevenido al principio Pero... Son las costumbres de los hipótidos de Nakada Es normal Normal que echan por aquí En realidad no Es el que te he pedido con el agua Eso, pero si de la gente anterior no sabía nada Por cierto, majestad Si yo puedo evitar en todo momento el agua Estaría de alegría Bueno Tenemos unos perfumes muy buenos Si es lo que... Tienes un guapo Tienes un guapo Es un perro A ver, he de decir que yo tengo fobia al agua En mi personaje Pero a ducharte también Sí, sí Mi personaje Tiene fobia Echa aceite Es un guapo Dime por favor Que te puedes aprender el hechizo de crear agua A ver si te voy a coger un alfiler de los tuyos Y te voy a pinchar toda la partida ¿Eh? Bueno Si no se puede coger Discutís entre vosotros No quería rola entre vosotros Tenéis Tenéis al príncipe elfo intentando decir Por favor Por favor tenéis ¡Habla más alto! Al representante de una nación entera Por favor Ya Por favor, dejad de chapotear tan alto No puedo hablar bien Necesito saber Si tomarán carne o pescado en la boda ¿Quién nos dan de comer? ¿Carne o pescado? Es una pregunta ¿Quién nos dan de comer? No tengo que comer dos tees Yo esta mañana unas frutas Aquí en mi jardín Y señala una pesita de campestre Me refería Referiéndome al pescado o carne De las dos cosas ¿Cuál ha sido la última? Yo las dos cosas ¿Tú tomas dos frutas, señor? ¿Cuál has elegido tú para la boda? Yo He elegido el mejor venado De todas las dos Pues es lo que quería En ese punto, mejor Eso Todos tomaran lo mismo Yo pescado Yo las dos cosas Vale Se asoma una cabecita dentro del estanque Y yo las dos cosas Y bueno, vamos Pero lentamente Vale, vale No habrá problema Pero espero que esté todo lo planeado Toda la logística Espero que esté cerrada Sí, lo de la comida Lo de la comida ¿Y tú sabes de quién has de sospechar? No tengo ni idea Solo sé que Llevamos una temporada De extraños sucesos En el palacio Mis guardias me han recomendado dormir cada noche En un cuarto diferente ¿Cuánto ha quedado para la boda? Se cerrará mañana Bien Yo te digo una cosa Yo soy el rey O el príncipe Y estás que mi guardia me dice No te cambias ¿Sabes qué decía la señorita? ¿Pogamos que me haga un baño? Claro que sí Claro que sí No, gracias ¿Puedes? ¿Puedo ser el sacerdote que ofrece la boda? No Nuestro sacerdote es Entra dentro del plan Nuestros sacerdotes Tienen sus Pues las costumbres La legión nos permite Por el momento Mantener nuestras costumbres Pero A cambio Un oficiante Defensor de Lumbus Tiene que decir también unas palabras ¿Podríais ser vosotros? Más defensor que yo No hay nadie Eso es verdad Sí, es cierto Ya verás Vale Hablaré con Hablaré con Vadila ¿Puedes guiarnos un poco por el palacio? Quizás deberíamos empezar ya en nuestro trabajo Claro que sí Pero la boda no se celebrará No se realizará aquí Se hará en el final sagrado Está bien Pero igualmente Quizás estaría bien Buscarnos Donde Sí Pero antes Querrán cambiar un poco su ropa Se imagino No Está bien 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 Acompáñenme Acompáñenme Os llevaré a sus diferentes Aposentos Vais caminando por el palacio Es un sitio Bellísimo Hecho en mármol Mármol Blanco Es un mármol blanco especial Yo estoy en mi salsa Está ahí Es un mármol blanco Pero yo soy Una validante muy extraña Porque no es blanco nuclear Tiene ciertos toques rosáceos Es un mármol blanco Y rosáceo De cuarta De aquí Hay todo tipo de lujos Que os podéis imaginar Por todas las áreas Espejos Cuadros Odo Cortinas En el suelo De oro más vicente Os va llevando A un huevo La zona un poco más apartada Un poco más De la guardia De la servidumbre Y aún así Sigue siendo lujoso Mucho más que la mierda de tabernas En la cual estáis acostumbrados a dormir El cuarto de las escobas De oro Y el cuarto de las escobas Es que Os va viendo las habitaciones Uno a uno Y dice Espero que estén cómodos Señores En cuanto el sastre Este disponible Vendrá Vendrá Lo dicho con ustedes Hemos mandado llamar Tardará Un poquito Vale Le voy a la biblioteca ¿Quiere ver la biblioteca? Sí Tenemos una biblioteca En el palacio Sí Acompáñenme Pero no querrá Antes cambiarse O lavarse un poco Señor grano Indiretas En el aseo Madre mía Entiendo el mensaje Yo me la veo hace nada Creo Sí Sí Ahora Yo he hecho sentido divino A la habitación Vale Sentí ¿Cómo era? Detectar el bien Detectar el bien El mal Sí Es una habitación normal O sea No tiene ni bien ni mal Es una habitación normal Es una habitación neutral Ni huele ni mal Pasáis a las habitaciones No sé si pasáis todos juntos A una habitación O para cada uno Que nos han puesto una para cada uno Una para cada uno A la primera habitación Indiretas Las habitaciones están más o menos igual repartidas Tiene su propio jergón Una cama Bien No es la mejor cama de la historia Pero es una buena cama Como la tercera ¿Qué pone ya? Sí como la tercera Con unos cojines Con plumas de ganso Unas cortinas Para cerrar la cama Un lugar de ganso Un lugar de ganso Un pequeño tocador Todas las habitaciones tienen un pequeño tocador Con un espejo Tienen una pequeña salita anexa Todas Tienen una pequeña salita anexa Con una especie de alacena Para guardar vuestras cosas Y poco más Es una habitación bastante humilde Tiene una pequeña ventana Que da al jardín Todas dan al jardín ¿Y mucha altura? No Estáis en la planta baja Estáis en la planta baja Pero son ventanas que no podéis abrir Son ventanas que están Están arrancadas ¿Qué hora es? ¿Puedo hacer una prueba de fuerza para arrancarla? Eh... Sí Pero ya Es una prueba Es el mismo ¿Por qué? Ese E... Agarra la ventana Está solo Está solo Por si alcanza Por si hay que huir Pero que la vas a arrancar ¿Pero qué hora es más o menos? Es primera hora de la mañana Yo me miro al espejo y me pongo ahí ¿Pero la boda va a ser hoy o va a ser mañana? Por favor, una pipi Bueno Eh... Al mismo Trece Trece Agarras El quicio de la ventana En realidad Yo quiero interpretar Vamos a interpretar Que Luke en su simplicidad Intentaba abrir la ventana Agarra la ventana para abrirla Y empieza a escuchar Un... Crujido Hasta que hace Crack Tiene la ventana en la mano Salgo afuera Pillo el pulmón y digo Lo siento Señor ¿Qué ha hecho? No podemos dejarlo en esa habitación Está hecha unos zorros Lo va a hacer en todas Venga conmigo Venga conmigo A ver otra habitación ¿A que duermen en el estanque? Muy parecido al anterior Simentada Comentada también No puede ser Está el hombre ahí Le añora Que le freyó el hombre No, estoy enamorado Ese... Vale El señor Planche No, 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 señor No, no Están todas atrancadas Las de la planta baja Están atrancadas Para que no entiendan Un tipo de animal O que nadie se cuele Quiero un estanque Si lo que usted quiere Es salir al jardín No hay problema Salga, salga Pero no rompa nada más Por favor Acabo del rato Acabo del rato Un interpreto que os habéis aseado No No Con el mejor jabón Tenéis todos preparado Una túnica Al estilo élfico Para que vayáis vestidos Si queréis Es una túnica Es una túnica bastante simple Pero que bueno Que es elegante No es la típica ropa Aventurero Esta que suele chavar En el caso de Púa Pues también hay una túnica élfica Ay Es muy pequeña No, no, no Es una túnica élfica normal De hecho la más pequeña que había Que era para un mediano O algo así Pero Le sigue quedando grande Caben como dos prúas dentro Va con tacones Y la de Cairon Parece un vago capel No, es una túnica Es una túnica Pero y como tapa el Tiene un bulto Pero no se ve el tentáculo No se ve O puede ser una capucha muy larga Puedes Si quieres Hacer una raja Porque sale el tentáculo por fuera Pero Ahora Como la lleva puesta Parece que está un poco jorobado No, no Es una túnica joroba Pero es un tentáculo Que de vez en cuando La joroba parece que palpita Pero como todavía no termina De controlar muy bien el tentáculo Pues está Intentando Disculpe Disculpe Faral Faral No, no Faral es el Faral es el Saster Que no es Faral Leilao real Planchet Es el Mayorgón Ya, pero yo estoy ahora Con Faral, ¿no? No está Ya está hecho Ya está hecho El traje No, no, no ¿Cómo va a estar hecho el traje? Eso no son vuestros trajes Eso es lo que os han dado Como ropa de mirada Pero cuántas tentaciones Yo ahora quiero un vestido Ah, vale Yo pensaba que ya con eso Lleva la duda No, no, no Con la túnica La ropa que Deberíais llevar al palacio Para Y me cabe la armadura Sí, sí Ya está Ah, vale Por ahí encima Yo Ya que no me cabía Entonces No, tú sí De hecho De hecho A mí que ha gustado Te queda ajustadita Como ha visto Las capis Te queda ajustadita De hecho Le sale una Pequeña locita Por un lado Le sale Un pequeño cacho De malla Por otro Ay, qué feo Bien Me gusta Va a pegar Se acerca Y os va llamando La puerta Y dice Eh, ya está aquí Ya está aquí Faral Quien quiera Haber unirse con él Si tenéis alguna Petición especial Para hacerlo Se va muy Pero es astre O puede hacernos En plan armadura O algo No, es astre Es astre Os lleva A una pequeñita Habitación Con una mesita Una mesita Es una habitación Como para tomar el té Una mesita Antes de hablar de los trajes Y un montón de sillas Y un montón de sillas De respaldo alto Mucho lujo Y os sentáis Faral Esperabais que fuese un elfo Pero no No es un elfo Es un gnomo Es un gnomo Soy igual de alto Un gnomo El gnomo es un pelín más alto Que tú Pero por el estilo Eres el más pequeño Lo miro y me pongo así Las púas para arriba De punta Y le miro desafiando ¿Usted de dónde sale? Nunca había hecho trajes Para alguien como usted No pasa nada No pasa nada Tenemos muchas cosas que hacer Y la boda va a empezar a ir ¿Tú qué quieres? ¿Qué necesitas? Quizás necesitas algo Que vaya todo el rato Con esa barba Que me llevas Tampoco tienes una barba De 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 unos bigotes Un poco ostentosos Quizás habré que recortarte ¿Te recortamos los bigotes? No En directo Por favor ¿Qué? ¿Alguna petición especial Para el bueno Sorpréndeme Yo soy De hecho Toda la nobleza De esta ciudad Está contratando mi servicio Tengo a todos Mis empleados Trabajando de trabajo Para la boda Suena genial Es una maravilla Oh Aquí hay trabajo Mucho trabajo No, no, no Señor Los dios se me limpian Se toca un olorcito Los dios se me limpian Yo soy para juzgar Al fin y al cabo Yo mido 50 centímetros Están un poco nerviosos Están un poco nerviosos Que no, pero no, sí Usted necesita Ya sé lo que usted necesita Tengo algo pensado para usted Si usted me deja Yo le puedo sorprender ¿Quiere que le sorprenda? ¿O no quiere que le sorprenda? ¿Por qué no? Yo le sorprendo Yo le sorprendo a todo el mundo Soy maravilloso Y usted Yo soy hermoso Yo lo sé Y algo me dice Que a usted le gusta Llamar la atención No, pero me gusta Tengo una prenda Que le va a venir de lujo Qué mierda Tiene campanillas No me gustan las campanillas No me gustan las campanillas Pero si ves No te preocupes Tengo más cosas Tengo cosas Tengo todo Tengo cosas Tengo cosas Tengo Algo que se pondría A mi persona Leada Y tú también Que me lo quedo yo Es un burado rojo Y flecos dorados Te podemos poner esta tela Quizá cambiaría los rombos rojos Por unos rombos verdes Pero bueno Eso ya no haría tu lección Pero podríamos ponerte Estos flecos alrededor De todos los brazos Y de todas las piernas Me llama la atención Pero tienes Tienes algo que parezca más Elfico Ahora La verdad es que Me gustaría Pero Usted no es un elfo No Bueno Yo no puedo jugar Estás con la Empieza a rebuscar Algo que parezca Dorado Que tenga como hojas Pero dorados Ah, claro que sí Claro que sí Es el patrón favorito De esta ciudad Estoy formando Va a servir de este patrón Te saca Una túnica Bueno, una túnica No te saca La muestra de tela Una túnica blanca Con unas filircanas verdes De un hilo Un hilo verdoso Muy Llamativo Que va imitando Las formas De una hoja de parra Alrededor del pecho Alrededor de la cintura Me gusta Ah, perfecto Es la más barata Que tenía Ah, la jovencita Que querrá Algo discreto Usted parece un poco tímida Modesto 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 Me gustaría parecer muy estúpido Modesto Modesto es bien ¿Qué dante? Modesto es bien ¿Qué dante? Viene del sur No lo dijeron No me gustaría llamar la atención Estamos tirando con pólvora del rey No pagamos No pagan No, no, no Yo no soy así Lumos dice que es importante Ya, ya Lo que hiciste usted Gilead me ha dicho que Todos vuestros costos estaban pagados Así que Algo modesto por favor Cuando termine la boda Yo le diré Mis honorarios Y me pagarán lo que yo quiera Así que pueden gastar lo que quieran Lo más elegante Lo menos elegante posible Empieza a buscar Y te saca una tela Marrón clarito Marrón clarito Muy, muy simple Muy simple De una De una De una No me sale la palabra Muy liviana Muy liviana Parece eso Muy Vaporosa 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 Está bien ¿Cómo era tu palabra? Le tiene brillos dorados Tiene purpurina dorada Bueno, miento Miento No tiene purpurina dorada Reflejos Yo tengo purpurina dorada Yo puedo poner purpurina Pero bueno, así está bien ¿Así? Sí, sí Farad Vale ¿Has hecho también el traje del príncipe? Yo hago todos los trajes en esta ciudad Aquí no se hacen mis trajes Sin que yo lo sepa Y lo tendrás ya hecho Sí ¿Podríamos verlo? ¿Queréis ver el traje? En mi cultura El día de antes de la boda Del sur ¿Del sur? Ah El día de antes de la boda Sí Pero vente más rápido Señorita No tengo tiempo Vendecir el traje Vendecir el traje Para que les diga buenas noches Ah Vale Le voy a meter alguna Tira por engaña ¿Qué le vas a hacer? No decirlo No, va a creer una oficia No ha colado Espera Eh, nueve Nueve Nunca había escuchado hablar De una traición tan extraña ¿De dónde viene esa traición? Al sur Yo creo que me está engañando ¿Usted lo que quiere? No, no, no No, no, no Relájense A usted No, no, no A usted Usted lo que es Es un espía de la competencia No Resulta que traje el príncipe y llevamos trabajando en él dos semanas. Dos semanas en el año. ¡Sin de pasar! Me he enamorado del príncipe. Es una niña. ¿Por Dios? Sí, quiere mi cuida. ¿Diseis? ¡Ah, diabe! Es una adolescente. Quería ver cómo irá. ¡Ah, ponte, ponte, ponte! Falan, amigo mío. Creo que estás un tanto nervioso para el trabajo. ¿Ya estás que nervioso? Ya hemos ido a dormir dos días, pero no pasa nada. Tomo el juego de mi baña y puedo aguantar tres días más despierto. No pasa nada. Y coge de su bolsa, pilota a bolsa. Como muñeco para los perros. Y saca una especie como de mandarina azul. Brutal. Me vas a decir a mí que llegaba a José. Exprime en su mano y chica un poquito el culero. Y hace... ¡Coca! ¡Uy! ¡Usted tiene mucho estilo! ¡Me gusta! Quizá un poco recarado de flores esas... Pero... No la cagues, escribas muy bien. No, no, no. Es que, etí no me. Soy estilista. Escúcheme. Te amoro del culo. Quiero lo mejor que haya hecho en su vida. Pero y la novia. Es un reto. Es un reto. Escúchame. Trabajaré personalmente en tu vestido. Vas a ser... La compañía más guapa de la roda. Hasta la mismísima futura princesa. Lo siento, Lu. Hasta la futura princesa que va a mirar con el vídeo. Me agacho un poquito a donde esté ese señor. Me quito una flor. Que esta flor la quiero llevar con mi vida propia, ¿eh? Que no puede seguir con cualquier cosa. Y se la pongo. ¿Qué lleva? ¿Ha puesto un trajecito? ¿Lleva puesto un...? ¿Un trajecito de nuevo? Lleva una camisa de manga larga. Con el pecho descubierto. No, con un chaleco puesto encima negro. Muy elegante, ¿eh? Vale, pues le pongo la flor y el chalequito y le digo... No esperaba menos. Tira por... Uy, ahora le va a enamorar. Tira por Karim, me ha dado una tirada de persuasión. Es tifling. Eso es. Ocho. ¡Uy, señorita! ¿Me vas a sacar los colores? Te voy a trabajar con más ganas en su traje. Y usted... Uy... ¿Qué le ha pasado en la espalda? Sí, amigo mío. Tenemos que hablar tú y yo, seriamente. ¿Quiere que disimule? ¿Podría ponerle unos refuerzos de cuero a empezar a toquecerse en la espalda? ¿Podría ponerle...? ¿El tentáculo en la llave? Yo tenía una idea. Un refuerzo aquí, un refuerzo aquí. ¿Y podemos disimular su pequeña chepa? Yo tenía una idea. Y, bueno, me quito la túnica para que vea... ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! Sí, amigo. ¿Pero qué es eso? No tengo tiempo para explicaciones. Simplemente te diré lo que tenía pensado. Mi amiga... Bueno, es que mi amiga, mi hermana... Mi amiga, sí. ¿Estás confiando? Me he confundido, perdón. Es muy amante de la moda. Me ha dado unos cuantos consejos, así que... ¿Por qué me lo has dejado mal a mí? Así que diré lo primero. Para ocultar este tentáculo... Sí, 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 porque es horrible. Pondremos dos correas alrededor de mi torso agarrando el tentáculo a mi cuerpo como si fuese acorde a la espalda. Escúchame, amigo. ¿Y no has pensado en el putal? No. Me puede venir bien para algunas misiones. ¿Conozco a un amigo que podría hacerlo? No, 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 no. No puedo hacerlo. Basémonos en correas. Es un negocio que la legión... ¡Correas! Bien, y respecto al traje... Correas. Tú piensa que... ¡Naranja! No, a ver... ¿Tú piensa que mi color de piel es rojizo? Sí. Entonces, un blanco o un negro le vendría muy bien. Estoy pensando en algo de puro negro. No, 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 está arreglado. Sí. Y con tirantes blancos, por ejemplo. ¿Tienes un cuchillo? Te voy haciendo así. ¿Con tirantes? Sí, sí. A ver. ¡Cobre parillo de dientes y colastirantes! Quizá tenga algo por ahí. Sí, 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 podemos hacer algo. El pulpo del vino. Eso sí, de la mejor calidad. Pero... ¿Puede controlar esa cosa? Sí, con las correas, mientras sean resistentes, la pondré acorde a mi cuerpo. Vale. Vale. Se le ha dado un rato trabajar. Me gusta, me gusta. Tengo muchas cosas que hacer, pero bueno. No hay ningún problema. Eh... Más fruta de esa, amigo mío. Te he dejado ver el... No sé yo, sigo... Es que... El problema que tiene vuestro, amigo, es que tiene muchas pinchas en la espalda. Igual rompe el traje. Quizá podemos ponerle un refuerzo de cuero o de chapa. Y lo lleva a chapa y pintura de San Andrés. No sé, muy bien quedó contigo. Bueno, no te preocupes, amiguito. A mí me da igual siempre que tenga muchos bolsillos por dentro. Muchos bolsillos. Todos los que tú quieras. Y puedo meter bolsillos en los bolsillos. Poder poner bolsillos en los bolsillos si quieres. No te falta bolsillos. Sí, bolsillos. No te preocupes, sí. Eh... Vale. No hay ningún problema. Pues dejadme. Estaba tomando notas en su... En papel de todas las cosas que habéis dicho. Como loco. Eh... ¿Pero qué es lo que estás haciendo aquí? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Me voy a echar un vistazo al traje. ¡Ah! ¡El traje! Solo un vistazo. Rápido. Rápido. Me encantaría ver... Yo también. Vale, pero... Prometo no tocarlo. No lo ensuciéis. Palabra de los... ¡No lo ensuciéis! El hipocótamo lleno de barro... El hipocótamo tiene un cordel en el cuello con una llave. ¡Venid conmigo! ¡Venid! ¿Vuestro amigo con el tentáculo también vendría? Si quieres... Yo me quedo aquí. Mejor, no sé yo si eso mancha. Empieza a echar cinta. Me quedáis por un pasillito... Y en la primera puerta que hay a mano derecha... Meten la llave en ella... Abre la puerta... Y pasa. ¡Pasa, pasa, pasa! Y lo finca. Y veis colocado en un maniquí... Un vestido... Bueno, un vestido no. Es como una túnica de gala. Precioso. De todos azules. Azul oscuro. Se mezcla con azul turquesa. Y todo ello acompañado de un cordel dorado. En el que cuelga un emblema. Con la casa real. Con la casa real desde el Sabar. Contrañado de una especie como de tocado, de sombrero, de a la moda elfo. Moda elfo. De moda ética. Que le cae por los hombros. Dice... Ese es el vestido de la novia. Y el vestido del novio, el traje de nuestro caballero, está aquí mismo. Detrás, el otro maniquí. Igual. Un traje verde. Intente imitarlo militar. Pero es un traje militar de gala. Con tonos verdes. Muy parecido a los colores que usan los Kira. Pero es un traje totalmente de gala. Yo estoy fuera, pero me tapo. Os recomiendo hacerme algo a los trajes. Prometed de que no vais a copiar ningún elemento de mis trajes. Porque es que todos los astros de esta ciudad me tienen envidia, ¿sabéis? Todos, todos. No hay ni uno que no me deje envidia. Todos, todos, todos. Y cuando vean mi vestido, las envidias te van a tener. Obvio. Será maravilloso. Será maravilloso. Porque ya podréis portar mis trajes ya no solamente a todas las naciones enficas. Las podréis llevar hasta Calador. Todo el mundo querrá mis trajes. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Bueno, venga, fuera, fuera, fuera. Pero, pero, no podemos hacer un ratito con el traje. No, no, toquéis mis trajes. Pero, no, te digo yo en el metajuego. Que no podemos hacer, no podemos dejarlo un ratito para mirarlo. Echarle una presencia de tío o algo ahí a ver. No, toquéis mis trajes. ¿En el del novio? Pero, quiero mirar, quiero mirar el traje. Distraerle. Voy a mirar el traje. ¿De qué tal es el mal en los trajes? Ah, se te va a adivinar los trajes. Detectar magia en el traje. Vale, a ver. Sí, sí, sí. ¿Detectar magia es un country o es un hechizo de nivel uno? Es un hechizo de nivel uno. Vale. Los trajes no tienen nada de mágico y no tienen nada de maligno. Ni de muertos. Son neutrales. Y percibimos, bueno, no he tirado, pero percibimos aparte otra cosa, una otra cosa. Apuntar esto porque luego es un traje normal y corriente, noble, pero no... Le podemos quitar la llave. Porque a lo mejor lo roban. El símbolo, nada. También, o sea, si me dices que quieres detectar la magia sobre el traje... No, no, no. El traje normal es todo. Percepción, o sea... Es el escudo de la casa real. Todo lo que me llama. Es la casa real de los trajes. ¿Y cómo es? Es un árbol. Es un cerezo. El intragil. Es un cerezo que está en flor y a sus pies hay un pequeño... No saben muy bien si es un zarrete o si es un animalillo pequeño que corre alrededor del árbol. Vale. Pues nada, si no puedo... ¿Puedo ver así en la habitación las entradas que tiene? Bueno, ni decir que tiene que un ayaxe está... Es una habitación un poco trastero. O sea, está allí para almacenar las cosas de la boda. Está en un sitio preferente los trajes, pero el resto de la habitación pues tenéis otro ventanuco como el que saca... Igual porque todas tienen más o menos una distribución. Tiene unas cuantas mesas sobre las que hay diversos objetos que van a utilizarse la boda. Hay algún centro de mesa. Está en la mantelería. Está allí amontonada también. Y poco más. Un montón de cachivaches para la boda. Pues vayamos a descansar para mañana, ¿no? Y cuando salen de la habitación de los trajes estoy yo jugando con mi tenta. Yo me quedo ahí para... Y me quedando ponen orden. Se puede intentar recoger... ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? Yo me quedo ahí para petaje a todos. ¿El qué? No, 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 no. No puede haber nadie en esta habitación. Mando llamar a la guardia. Es que no puede haber nadie. Tiene que ser perfecta la boda. Perfecta. Porque mi futuro y el de mi familia, mi pan, depende de esta boda. Pero intencionalidad de la cerradura solamente. Te vale en la puerta. En la puerta sí puede estar. Usted se quiere. No es ningún problema. Pero las llaves las tengo yo. Solo hay dos copias. La mía y la del príncipe. Nadie más tiene esta llave. Vale. Si hace falta, me la trago. Se la quita y dice... ¿Cómo que no? Pues sale, sorda. No, no, no. Ya está. Sale de la habitación. Círculo. Y dice Planchet. Está Planchet a la entrada y dice... Mi señor os está esperando en el jardín. Quiere hablar con vosotros. Quiere hablar con vosotros en el jardín. Vale. Vale. Vale, vamos. Vais acompañando a Planchet. Y que llevamos la túnica. Lleváis la túnica. Lleváis vuestra armadura debajo, ¿vale? Pero lleváis la túnica. Lleva. Púa va pisándose de vez en cuando la túnica. De los tentáculos yo lo saco por fuera. Ya va a su puto rollo. Os acercáis. Y una vez llegáis al jardín. Veis que el joven príncipe está acompañado de otra persona. A todo. Está acompañado de una figura. No muy grande. No muy grande comparada con él. Va a vestir con una armadura de la legión de cero. Están reunidos los dos hablando. ¿Qué hacéis? Hola caballeros de lunes. Se gira. Y veis. Va con el casco puesto. Se quita el casco. Y os hace una remercienita. La agresivo. Tiene un... ¿Veis? Una mujer. Una mujer con una cicatriz muy fea. Que le corre toda la cara. Le ha hecho perder prácticamente este ojo. La visibilidad de este ojo. Pero el otro lado... ¿Cómo es? Así se pone los regíos. Es una mujer dedicada a la guerra. O sea, a una mujer de unos 40, 45 años. Ya mayor. Ya mayor para el rango militar. Y la veis con una actitud muy marcial. Muy marcial, muy respetuosa. Y os saluda y dice... Es un placer conoceros. Esperaba que pasases por el cuartel antes de venir a ver aquí. ¿Qué es? Así no lo voy a recitar. Bueno, la gobernante Odila ha dicho que necesitaba ver a sus hombres. Entonces... Tiene algún asunto que tratar con vosotros. Pero no se preocupe. No se preocupe, señora. Han venido aquí por orden de expresa mía. Les he pedido a los guardias que viniesen directamente a Palacio. Están preparando todo para la defensa de... Para la protección de la ceremonia. Porque para eso... Os lo hago a la mirada. Porque para eso os ha enviado el hermano de esta. Para aseguraros de que la boda sale bien. Por supuesto. Claramente. Palabra del humus. Palabra no estoy lleno. Hacedme una tirada de engañar todos. No, no. No, porque no se ha mentido. Ni misión es esa. Se han mentido. Te hagan métodos para engañar. Pero no, un momento. Yo no puedo mentir. Tira la tira al príncipe. No, no, pero tiradlo a vosotros porque estáis diciendo que sí mirándola a los otros. ¿Enganean? Pero no mentimos todos. Porque por ejemplo, creo que no lo sabe. 10 y 9. Oye, yo no puedo mentir. 9. 19. 9. 21. Engañar, engañar. Yo bien. 19. 21. Bien. Vuestro sí, sí, sí suena algo. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, sí suena en el momento justo en el que tenéis que decirlo y con el tono, con pero entiendo que el protocolo dicta que si el rey, si el príncipe os ordena a ir a palacio, me dice a ir a palacio. Pero la próxima vez, por favor, me gustaría que pasáis por el cuartel de la legión. Tenemos que arreglar los papeles. Disculpenos. Sin problemas. En cuanto al que hagamos nuestros asuntos aquí, recordad que estáis, me da igual que os envíe Esgar o que os envíe aquí, en Tensamar, que estoy bajo mis órdenes, ¿entendido? ¿En qué día? Ella os ha dado un saludo militar, se inclina, se inclina también ante el príncipe. ¿Veis que el príncipe devuelve el saludo como de mala gana? Dice, yo estaré también velando por su seguridad en la boda. Y se te lo diga y dice, estoy seguro de ello. ¿Los cojones? Se toca la oreja. Se empieza a ir y dice, no esperaba una contestación mejor de un, digamos, respetado adversario. Y el príncipe le hace un saludo con la cabeza y se va. Se va la gorra anteovina. Bueno, esto es inesperado, pensé que iba a venir por aquí. ¿Me contestó un poco? Necesito preparar todo para la boda, así que si queréis acudir al cuartel, como os ha dicho Lula, acudir o hacer lo que queráis. No, es que estarás a salvo. Eso espero, tengo mi guardia personal. Me parece que te aprecien mucho tu futura... ¿Qué horas son? Guadiana. Como media mañana. Como media mañana, claro. Oye, no. Ah, ¿cuándo? ¿Me llevan preguntarte? ¿Pronto? ¿Pronto para qué? ¿Qué quieres? Dormir. Ah, sí. Pues... Pues si vamos al cuartel, ¿no? Si vais a ir al cuartel, debemos a oír a que vaya con vosotros. No, no, mejor después de la ponte. Yo quiero ver la biblioteca. Ah, ¿quieres ver la biblioteca? Yo desayuno. Sergio, ¿está bien? No, está bien. Que no, bueno. Que no muevan la silla mucho. Y es que... Ah, ¿quieren ver la biblioteca? No hay problema. Me gustaría tomar algo en internet. Y no hay ningún problema. Muy luego. Hace una señal. Y en la mesita campestre que tenía allí en el jardín, se hagan un montón de pastelitos, un montón de fruta. O sea, todo pasteles, fruta, tés, de todos los sabores. Perdona, ¿puedes traer galletas? Sí, sí. Por supuesto. Tiene la galleta. Tiene las galletas. Tiene las galletas. Ahora que se hayan hecho famosas. Estáis allí, comiendo tranquilamente. Me siento vacío, porque antes tenía las setas y ahora no tengo nada. Me siento vacío. Me siento vacío. Estáis allí, desayunando tranquilamente. El príncipe os está contando curiosidades sobre el reino. Tampoco os está contando muchas cosas, así que sean de importancia. Cuando en el interior de la casa escuchéis un ruido. El ruido como de una bandeja, un plato que se cae. Y veis como el príncipe se pone tenso. Me pido a él a proteger y le digo, ¿te protejo? ¿Te protejo? Se levanta de la silla. Y le rompe la clavísula. Se levanta de la silla y le pega su marotazo. Te protejo. Y le siento a otra vez. Te protejo. Por Luuk. Por Luuk. El príncipe está muy asustado. Dice... Estaba esperando que pasase algo. Hay gente que no quiere que se acerque esta vez. Luuk te proteja. Tenemos las almas y todo, ¿no? Sí. Vale, pues yo empuño ya las pandas. ¡Planchet! ¡Planchet! Vamos a acercarnos. No se preocupe, señor. No se preocupe. Se me ha caído una bandeja. No se preocupe. ¡Mis galletas! ¿Ves que hay un montón de galletas por el suelo que están volando? No se preocupe. Yo sé por ayudar a Blanchet si quieres a recoger... No, 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 señorita. No se preocupe. ¿Seguro? Se pone a recoger las galletas allí mismo. Es el pecho. Seguid observando si queréis decir algo al... Yo sí quiero decir algo. Yo también. Perdone. Sí. ¿Tienen armas? ¿Armas? ¿Armas? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué armas? ¿Qué armas tienes? Quería una espada... ¿Qué? ¿Armas... Nuevas más... ¿Punzal? ¿Punzal? ¿Podríamos decirle algo al armero? No sé por qué. Yo también. A mí me gustaría una armadura. Pero no de nago. A mí igual. Cualquier precio es una dignidad comparada con la estabilidad de negación. Así que... Aquí hago una escala de esta gachín, pero... Pero bien, con flores ahí. Yo un arco mejor porque este de aquí... Si hagas así, dejo unos perros. Está hecho con ramitas. No sé, pero la de Abrael es el arco o su puntería. El arco está hecho con rama. ¿Vale? Es decir, ramitas de tonalidad y el arco. El arco tiene un tal. Las ha pegado él así. Yo quiero un arma de una mediana. ¿No tienes competencia con la montaña? Sí. ¿Tienes competencia? Ah, ¿por ser de enano? De las montañas o de las colinas. Vale. El enano que era teníamos eso. Vale. Pues ahora le echamos uno. Bueno, ya que mis compañeros están renovando su equipaje, a mí me gustaría tener un bastón que vaya de acuerdo con el color de mi traje. Lo que mis invitados... Joder, qué gusto da estar con la realeza, ¿no? No hay ningún problema. Estáis llenando con mi seguridad. Algo me dice que no quiero llegar a recibir todas estas cosas. ¿Cómo no? Yo ya quiero decir, no me voy a dar de soñar el traje. ¿Y si enlazo? ¿También ha ido a desayunar? Y os dice... Una bananita, sí. No deberíais hacer esperar mucha oliva. No le gusta que sus sombras sean indisciplinadas. Pues marchamos. ¿Podemos quedarnos uno contigo? Anivino, ¿quién va a ser? ¿Verdad? ¿Puedo pedir una bolsa de galletitas? Sí, sí. Lo que usted quiera. Plancher. Plancher. Sí, marchamos. Este hombre le va a pasar a veces. Vamos a pillar. ¿Y si le lanzamos? ¿Puedo tirar Percepción a Plancher? A ver si... ¿Qué quieres hacer? Quiero ver si tiene ideas malvadas. ¡Qué mal! Tirarle el... ¿Cómo se llama? La habilidad de Paladín. Para ver si es... Ah, pues sí. El sentido divino. ¿Sentido divino? A Plancher. No percibes nada. El sentido divino se manifiesta como un olor repugnante o un escalofrío en la espalda, en el Paladín cuando mira algo. No notas nada. ¿Tengo disfrazado? No. No, le digo a... Voy a apartarme un rato a mi habitación y hago acreditaciones falsas. Muchísimamente bien. Para cada uno de nosotros, en plan digitales o algo. Para tercibles para la boda. Tarjetas. No vamos al cuartel o algo así, has dicho. Sí, vamos al cuartel porque hoy la... Claro. Nos ha dicho que había que poner en regla papeles. Podría hacer como tarjetas o lo que sea. Papeles. Papeles, papeles, que ponga lo que sea. Van identificaciones como... Algo firmado pareja. Haces el documento original... Bueno, original. El documento que presentaste en la pasada. También otro de esos. Ya van cuatro. Con su copia compulsada. Confianza. Secretaría de la universidad. Vale, perfecto. Haces el papel. Hago identificaciones o algo, por si se raya. Vale. No me inspira confianza. ¿Con nombres falsos o...? Los nombres de verdad que yo que sé cuáles nombres hemos dicho. Yo que sé. Vale, empezáis a... Bueno, tiráis hacia el cuartel, ¿no? Sí. La ciudad que vais viendo a vuestro alrededor no parece la típica ciudad ocupada. No veis que las casas estén cerradas, la gente con miedo. No, la gente hace vida normal en las calles. Hay alguna que otra patrulla de la Legión de Acero que os hacen un saludo especialmente a... a Sola y a Lu cuando los ven pasar con los mismos emblemas. Os hacen algún que otro saludo. Son patrullas que tampoco están muy preocupados. Quiero decir, patrullan en parejas. No patrullan tampoco en grupos de 8 o 10 como pasaría si hubiese... Son marcas civiles. Problemas de rebelión o de... Algo por el estilo. Y la ciudad es la típica ciudad elfa. La ciudad preciosa. Todo cuidado al detalle. Todo, excepto por una cosa. Y es que al fondo... Al fondo de la ciudad. Más alejado de la ciudad. En el esterrario prácticamente. Está el cuartel de la Legión de Acero. El cuartel de la Legión de Acero es un edificio feo. Pero es un edificio feo hecha con ciencia. De los conquistadores que cuando llegaron dijeron. Somos los que mandamos y lo vamos a demostrar. Y si no os gusta... Si no os gusta este edificio lo vamos a hacer más feo aún. Es un edificio negro, compacto, cuadrado, horrible. Apenas tiene ventanas. Lo cual hace que... Nada tiene que ver con la policía de Madrid y eso, ¿no? La policía nacional. No, no está la de cada voto. Pero no lo sé. Yo sí. Cuadrado así, fea, como lo gente. Cuadrado el edificio feo. Apenas tendrá una planta como mucho de alto. Aparte de la planta baja. Sí, sí, es la policía nacional. Y apenas tiene ventanas. Lo cual hace que siempre hay un olor a cargado dentro. De hecho, un olor... Ya verás. La policía nacional. Un olor a cargado. Saluda a la policía nacional. Se me van a cerrar el canal. Pero es algo genial, muy bueno. Yo estoy de... Venid a mí, venid. Una noticia para la policía nacional, chaval. Y en la entrada está... Hay una pareja de guardias. De turistas. Hay una pareja de soldados de la legión. Uno a cada lado de la puerta. Un semi-orco muy feo que dice... ¿Dónde vais? ¿Quiénes sois? No te acuerdas. Yo me llamo Lu. Yo me llamo Orcus. ¡No! Encantado, Orcus. ¿Qué tal? Encantado. ¿De dónde salen? Venimos por la orden de un día. Tampico. ¿La jefa os ha dicho que paséis? Ya. Ah, eh. El protocolo, pero... ¿Me enseñáis el papel? ¿Qué hago? ¿Dónde estás? Yo te enseño igual el papel. ¿Me estás vacilando? Lo tengo que hacer. Esto, lo tengo que hacer. Tenía que acorrer. No, no. A mí no tenía que acorrer. Esta vez va a ir muy mal. Para nada te estoy emocionando, ¿eh? Esto es mi mundo al mar. ¿Acaso la tuya no es normal? ¿Tienes algún problema conmigo? ¿También? ¿Y tú, Jodería? A mí me parece que... Me voy a tirar por mi tiro algo. Me voy a tirar. Es un 3 o 1, eso. No, no, es bastante. Un 12. Cuando le dices... ¿Tienes algún problema conmigo? El tentáculo asoma. Asoma. No tiene ojos, pero parece que lo estuviese mirando. Fíjame. ¿Qué es eso? No, no, no. Eso es el que no me lo esperaba. Vale, vale. No, no, no quiero problemas con usted. Yo tampoco quiero problemas conmigo. No, no, no. No, no. Pasa, pasa, pasa. Ve que el compañero, el compañero es un humano. Está apoyado en la pared. Está viendo la escena sorprendida. Hola, tío. ¿Qué tal? ¿Qué onda? Cambia la voz. Hola, tío. Me acerco al humano y le digo, ten, una galletita. Y pasamos hasta el hermano. Y yo paso. Es decir... Cada día traen gente más extraña desde la capital. Y pasáis dentro. Y os recibe un soldado que está allí en una mesa, distribuyendo a la gente que va pasando al cuartel. Y dice... Tenim pedido a Sartre, déjanos pasar. No, 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 no. Mano de mago. No, la orden imperiosa no se enfalan, no. Las últimas tres líneas del hechizo. Si no tienes idioma o si la orden impica dañaba la criatura en forma directa, este concurso no tiene acerto. No, pero tú no, ahora. Sí, pero si los deja pasar y no... Sí, pero luego se da cuenta. ¿Qué le dices? Como orden imperiosa. Mano de mago. Mano de mago. Sí, claro. Mano de mago. Lucha de manos ahí. Tómate el día libre. te mira tiene que hacer una tira de salvación con de ventaja tiene que ser con de ventaja no de hecho no si 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 de salvación tomate el día libre le toca así dos palmas de esa trampa veis que de repente los ojos se le abre y dice que estoy haciendo aquí se levanta y se va y dice pudiendo estar en la cama y madrugada el el resto de guerras no se pagan por persuasión ay jesús que tengo 0 tu madre es una vaca 19 todo negro mira el papel también es cierto tomate el día libre también jajajajajajj jajajajh jajajajaja ni hay moda ni polla se me da nada jajajajaj es que entre que estoy malo y tal veo que sois los responsables de la seguridad haciendo la moda jajajajaj ¿cuál es el plan? el plan es que no hay plan para hablar con el jefe ahora mismo la paz en esta ciudad está pendiente el príncipe no tiene apenas apoyo al senado se rumorea que las casas están intentando acabar con su vida es nuestra misión protegerlo ¿estamos aquí? ¿cuántame? eso no es el plan ese es el objetivo protegerlo, ¿cuál es el plan? protegerlo protegiéndolo ¿puede hablar de puede hablar de alguien que no sea una niña de 15 años ¡oye! ¡ey! el plan es el plan sería infiltrarse entre los homicidodos claro, dice ¡ah, vale! ¡ah, vale! el plan sería enfrentarse entre los invitados algunos y otros guardar las posibles entradas más grandes sobre todo en la cocina para evitar envenenamientos y la pueden ganar con ventaja ¡oh, ya, voy! es un mentiroso mal, qué mal bueno bueno ahora no tengo adivinaciones de esas 15 es un buen plan podría funcionar el maestro Micael será el que presida la ceremonia junto con el sacerdote por la verdad que no sé cómo se llama no me importa pero el maestro Micael será quien presida que siga la ceremonia a no ser que el príncipe tenga alguna orden expuesta para que lo haga ¿conozco al maestro Micael? no y Luz tampoco Rael y yo teníamos pensado ¿verdad? a ocuparnos del registro de chequeos de mujeres sí, sí a lo mejor a lo mejor alguna no sé alguna invitada o algo podría llevar las marcas podría llevar las armas ocultas sí, sí, sí mano de mago no, tenemos a nuestros magos trabajando en ello mejor está bromeado vieja chocha le suelta una aguantada Raelia por favor basta disciplina se lo tengo dicho os mira os mira que grande soy que grande soy chicos yo estoy enfadado porque me han castigado me han castigado no tolero que mis hombres se comporten de una manera indisciplinada el próximo que se comporte así pasa la noche acabo me puedo tirar un pedro no 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 para aguantarte el pedo se tira un pedo de miedo y suena como que hiciera la altura del pedo oye pero con eso de trama turquia que mojo le era bien pero como ha desmadrado tanto en un momento es verdad yo tengo trama turquia de esa que ha dicho que hace tengo prestigio que puedo hacer que huela bien me has pegado una coñita voy a hacer que huela a fluida ahora estás como como decirlo como un andoled veis que Odila Odila mira sorrisas nunca me ha gustado este sitio huele siempre el ambiente está muy cargado pero huele muy mal si queréis podemos continuar una pequeña reunión para planificar la defensa del príncipe en mi casa de acuerdo nuestra futura casa en mi casa que la que se casa es otra solo tiene las hojas es que la vida tiene gente caca tiene gente caca ahora mismo Odila termina de cerrar los papeles y dice si os importa acompañadme mirad hasta aquí cerca cuando pasa al lado de la entrada de la mesa vacía ¿dónde está Torpus? ¿dónde está Torpus? ¿dónde está Torpus? no lo hemos visto no, no había nadie no había nadie pero en qué cabrón no habré visto seguro que ha vuelto a manejar Veodo perdido en el bar en el bar del pato y el perro llama llama hace llamar a un guardia se acerca sustituyo sustituyele pero señora estaba terminando unos papeles sustituyele he dicho que se verá disciplina disciplina se sienta y sigue ahí refunfuyendo tenía que estar ahí tenía que estar haciendo mis papeles y se va Odila a conveniado de vosotros hacia su casa y su casa está muy pegada en el cuartel pero os extraña porque veis que en la lección de acero toda la gente de la lección de acero son la mayoría humanos algún que otro comida pero sobre todo son humanos pues tiene las casas al estilo humano las casas que a los elfos las consideran feas ella se ha hecho una casa al estilo elfico una casa elfica bien perfecto pasáis dentro pasáis dentro os enseñaré mi jardín es mi mayor orgullo tiene un estanque no no tiene un estanque tiene una fuente pequeñita tenía un estanque mis hombres mis hombres consideran que es una costumbre eltica que yo me estoy convirtiendo me estoy convirtiendo poco a poco en elpo pero yo creo que hay que saber apreciar la belleza de este sitio aunque sea un lugar que estamos ocupando en internet yo creo que también claro que sí señora hay que apreciar todas las criaturas del humo me gusta tu discurso ojalá tuviese el mismo discurso que tú empieza a enseñaros el jardín tiene un jardín un jardín modesto no sé parece ni por asomo al jardín del príncipe elfo cuatro tomateras y poco sobre todo son flores son flores tiene de todo bastante de cuidado parece que dedica su tiempo a cuidar el jardín y os va enseñando muy orgullosa pero como se va animando poco a poco y va enseñando cada vez con más ganas su jardín y es que bueno ¿qué os parece el jardín? ¿podemos ver alguna planta que sea nos sentamos y levantamos unos carteles un día que sea diferente una planta que esté más cuidada o que esté un poco más separada de lo normal ¿cuál es la planta de tu preferencia? la rosencia la rosa las rosas blancas roja no es que intentaba intentaba hacer rojas y no me salía pudiera ser que tuviera alguna en el metajuego alguna planta venenosa pero que esta mujer es un encanto pero no tendrás nada que sí medicina o algo así pretensión 17 17 son todo aromáticas son todo aromáticas puedo acercarme acerco a donde tienen las flores y aspiro muy fuertemente se acerca a un rosal a un rosal y a mí me hace las flores se empiezan a pegar en su hocico se empieza a hacer esa opción de constitución porque es alérgico 17 17 empiezas a notar un cosquillo en la nariz pero no estás dudas consigues aguantarlo la llena de baba de momo de rosas es mi entretenimiento estáis allí tranquilamente en el jardín disfrutando pues ya empieza a atardecer estoy disfrutando pues de la tarde aquí en el jardín os ha traído un poco de comer también me va a dar mucha pena ya traicionar a esta mujer ¿por qué? si nos ha enseñado sus flores cuando estáis allí tranquilamente te abeto su casa cuando estáis allí tranquilamente ya empieza a ver nos viola a fallar escucháis escucháis correteo un correteo bueno decidme que sabiduría pasiva tenéis 11 ¿ves dónde está? abajo de todo 10 13 ¿quién la tiene más alta? una vez 12 13 vale púa púa el correteo viene de detrás pero no es un correteo en los pasillos de la casa no es un correteo en el jardín está bajo el sol es un correteo en las paredes en las paredes del edificio ¿qué? las hormigas sí podemos hazme una tirada de perfección porque púa lo ha oído de recilón y luego al final 19 19 le giras rápidamente y ves una figura una figura con varios apéndices que está corriendo por la pared de la casa como trepando por la casa ¿qué? rápido tienes unos segundos para decidir qué hacer se te acaba el tiempo se te acaba el tiempo y nos ha dado tiempo a verlas os ha servido para que no vayas con ventaja vale ah que son malas dice arañas y son dos en las paredes que miran coge una pequeña ballesta y dispara la saeta vuela se clava en la pierna en la pierna de orila se clava en la pierna de orila que con un grito cae al suelo maldición maldición la vis que está intentando sacar la saeta de la pierna y las arañas se sueltan y caen al suelo ah que son arañas son arañas humanoides son arañas son arañas son unos humanoides más o menos grandes más o menos grandes de 1 metro 80 2 metros tienen 4 brazos con 4 brazos 2 piernas y una cara de araña me va a ayudar a odila rápido que guapo tiro por cipina o algo no, yo tengo lo de curar veis que caen al suelo y hacen un sonido muy de insectos como hablando entre ellas van a morir y se acercan y tiran mi iniciativa yo joder 8 joder creía que eran los topos que dijo pero ahí hay iniciativa la de la que se da armadura ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? bien, a ver de 20 a 15 22 yo he sacado 20 pero menos 2 18 ponlo una vez que me está teniendo 22 20 18 18 ¿alguien más de 18? joder de iniciativas más buenas sí igualmente de 15 a 10 bueno de 15 a 10 ¿nadie? de 15 a 10 ¿de 10 a 5? yo 7 ah no espera había leído 8 solo tú Miguel Rael es un 19 empanado yo había leído un 8 joder bien pues nada vale ¿menos de 5? 2 4 2 menos 1 ¿menos 1? ¿en serio? no hay que estar con 20 imagínate puedes tener menos 2 a la iniciativa como venís a caro estos 2 seres se han soltado de las paredes y han caído reguidas delante vuestra y en sus 4 brazos empuyan daas 4 daas 4 daas wow 8 daas matemáticas raliax gracias a que púa se ha dado cuenta y ha dicho arañas la habéis visto y no han tenido ellas un primer ataque sobre vosotros así que están lejos ¿verdad? te puedes acercar el patio no es tampoco tan grande pero te puedes acercar a ellas primero voy a plantarle la cosa de Saudila la la deca Saudila a una ciudad de medicina o medicina o juego de manos sería aquí yo diría juego de manos es que juego de manos juego de manos pues ahí tiene destreza ya lo sé coja tu lado tengo yo por aquí 19 19 para esa rodilla al lado de la orina tira y sale la flecha ahora haz una ciudad de medicina a ver si puedes hacer un taponarle 16 consigue taponar la vida consigue taponar la vida pero veis que tiene la piel utilizada Odila sola yo tiro prendor del alma que hace una onda de luz entonces bueno tienes que hacer una salvación de destreza y si la fallas pues tienes desventaja las dos criaturas supongo dificultad dificultad de 12 12 y que tiras por cada una por las dos una sola lanza una plegaria y de repente su amuleta empieza a brillar muchísimo y una de las arañas se tiene que tapar la cara porque no ha superado la tirada la otra se ha superado y ya no puede hacer nada la luz le molesta no es que le molesta es que yo tengo un de este un con no un truco que es luz simplemente esto es porque es un hechizo suyo propio implica que tienes desventaja para atacar ¿no? si hasta mi turno hasta que vuelvas en mi turno vale Rael yo estoy cerca o estoy lejos estáis lo bastante cerca como para poder acercaros al combate no yo quiero utilizarme algo vale pues le pongo la marca del cazador vale a una de ellas vale le añadirías un de 8 o un de 6 de la ley te lo juro te lo juro te lo juro te lo juro pues te lo juro como con disparo si me lo quiero pero mira la cara joder no pero vale 10 más 13 13 13 para impactar vale un momento estoy mirando no impactas no impactas tenes a su arco suelta la flecha golpea en el pecho del humanoide pero tiene un exoesqueleto tiene una piel un caparazón de lo bastante duro como para que la flecha rebote joder joder el ojo adivinas ¿no? me lo imagino gritando por lumus y corriendo por lumus por lumus no, pues así corres a por las arañas sí, pero no quita por lumus dice arañas vale tomarse el día libre dale dale el mazazo el mazazo a la que no tiene desventajada vale ¿verdad que no? otra vez pues está ahí medio a ver esa para no, no no, no que la veía rara ¿cuánto? no, no, no te caes no, no te caes Luke se acaba de darles un golpe y la araña la araina con una destreza increíble casi parece que hace una pirueta pega un salto hacia atrás y evita el mazazo ¡pua! ¿está el combate de esa araña con Luke? sí bien dentro de ese kilo hazme lo que le da de ese kilo no, primero hazme una tirada de salvación de sabiduría no, pero seis ¡seis! se transforma ahora no es todo el traje Landag Landag furioso Landag furioso ¿veis como púa se ha asustado tanto? pero si no se ha asustado tanto ¡al año! ¡al año! ¡al año! ya le habíamos visto antes así ¿no? se ha asustado tanto un puñetazo con las... con un puñetazo o sea, dos uno por cada mano y es, ¿cómo se llama? puño con pinchos o puño... nudillo eso, nudillo con pinchos y es un de seis que aquí tengo puesto un de cuatro pero primero tira el de pincho la verdad dos veces son dos ataques diez más que más fuerza en este caso pues nueve nueve pero no le cambiamos al pincho nueve y cinco trata de golpearla pero la hacía mucho más rápida que tú y te evita a lo matriz total y le toca a las araínas la araínia que está trabada con luz armadura entra una entra una pero tiene esa ventaja, ¿no? ah, la otra no he ido a favor es la otra vale quítate cinco puntos de vida pega cuatro navajazos y de los cuales uno consigue arañarte un poco la cara hazme una tira salvación de constitución pobre luz también bueno, ¿cómo? cinco empiezas a encontrarte mareado también era... ¿cómo se llaman los de juego del tronco? no me he puesto los de... las arpías hijas le toca la otra araína la otra araína ha visto ha visto a Púa que se avanza como una bestia y va corriendo a por él dorn dorn ¿armadura? no, eso es todo me aumentaba en dorn sí quince 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 no me pega ningún golpe vamos golpearte a golpearte y uno lo consigue le toca a Kairon yo tengo una propuesta al máster rociar veneno es rollo ácido o es veneno es como un gas es que a lo mejor a las arañas nos va a dar a todos yo aguanto mucho la respiración igual ellos tienen púo, ¿no? sí es que a ver tengo pensado en plan lo de pero en un momento proyectil mágico que era lo de congelar, ¿no? proyectil mágico son varias las tres púas pero eran de hielo no, no como teníamos no, vale vale, pues no hacer nada es que no sé si nos vas a envenenar ¿qué votáis? rociar veneno o maldito yo creo que pueden tener resistencia al veneno es que lo de quemar también tengo de quemar pero no, ok me muevo hacia adelante y tiro manos ardientes manos ardientes yo también los voy a hacer tienes tus manos y sale una llamarada pero no tiene entonces que también también compromete a púa y a luz ¿tiene la solución de destreza o de constitución? de destreza yo respiro poco no, no es que ha lanzado poco pero la salida está bien ¿cuánto? 14, ¿no? que tengo menos 2 14 sí, 14 Lucas se lo come ¡14! Marcos consigue luz digo, perdón, luz púa consigue apartarse en el último momento cuando nota el calor que le viene por la izquierda pero luz no vale, se lleva todo el golpe 3 de 6 tengo que tirar así que darme 3 de 6 se lo vas a hacer tú y a él le hace los 3 de 6 pero se queda con la mitad de daño eso ha puesto ¿sí? ¿por qué no tiran la cosa dirigida? 10 ese 10 espero que no te bajo el equipo de la historia 10 ¿10 les hace? no no, a Marcos 5 y a Luz y a Luz 10 tengo 11 puntos ¿por qué te queda? el espectáculo va afuera ¿eh? eso te lo ha asegurado vale, le toca a... bueno, las arañas y la mujer esta porque no tengo un chico fallan las 2 ¿otra vez? ¿los 3 de 6? no, 10 a nosotros 10 harías 10 no, es de... es de cada uno ah, que dice... joder eres un desgraciado ¿y el otro? desgraciado vale es... 7 eres un desgraciado desgraciado humana es lo que eres quiero dejar de pegar daño para empezar a pegar a Kairo por favor conren tienes un cuchillo, ¿verdad? mucho voy a hacer daño voy a hacer daño yo ni la puedo matar son 12 ochos que tengo un sepulso de vida yo también es que se habéis lanzado pero no tienes otra cosa ¿dejar de tirar arias? escucha pero que es un plan mayor me apetece a utilizar mi truco ¿tira uno a uno el suablo con la mano del mago? o algo no, pero ya lo pierde pero es actividad adicional, creo igual si le puedo empujar a Pua ¿la mano del mago es adicional? pues esto es grande pues voy a empujar a Pua pero que sube siendo grande que es más difícil ¡ay! en verdad es grande no tiene la fuerza suficiente la mano del mago ¿de pequeño? ¿me la juego? a ver un momento os doy 10 segundos para pensar vale tira tú eso en aria y yo pongo mi mano de mago para cubrir que lo puedo hacer la mano del mago es una mano pues eso parte de pared de... una mano ¿qué pedazo de mano? no tienes otra pero no es una mano pequeña es una mano grande ¿no? venga, dale dale ya y ya vemos que hacerla a ver, ¿me la juego? dale, sí, jugáte, dale venga, me la juego con la atronadora me acerco un poco porque creo que no sé si estoy aquí intentando Colren coge sus manos y aquí va una palmada salvación de constitución ¿eso? vale, eso también ¿eh? ¿sabate de constitución? de doce de doce ¡cuatro! ha sacado lo mismo, ¿verdad? a ver cuánto daño saco son dos de ocho ¿cuál es el daño? por favor, uno ¿cuál es el de ocho? este, vale vale, vale, vale vale, vale pero sois empujados diez pies pues mejor salgados del combate llevados hacia atrás y las aranías también ah, las aranías estaban bastante han fallado las dos ¿han fallado? ¿dos tiradas? venga, ahora sí, hombre cuatro y sale volando y dos pero lo interesante es esto que dice el conjuro crea una expresión sónica audible a 300 pies de distancia vale se escucha el golpe se escucha el golpe en toda la ciudad igual se iban corriendo de hecho las ventanas veis como plas estallan las ventanas de la casa de Odila y le toca a Ralliax igual se van las aranías ¿cuánta vida te queda? para mí ocho pues voy a la matar ocho contra ellas están ahora mismo están atribuidas ¿vale? les han golpeado han caído al suelo por lo tanto estoy mirando tumbada vale vale tienes ventaja en la diana de ataque porque ha caído al suelo y tiene que levantarse así que tiras el dado de 20 y te quedas con el mejor resultado más qué? más destreza no miento míralo en tu apartado de arma porque es más destreza más dos porque tienes competencia con tu arma carisma carisma no, carisma no es no, no ayúdale es para que vea lo que tiene que sumar por atacar ah, vale 15, 16, 16, 17, 19 entra de desobrar vale pues recuerda que lo que saques ahora es más dos más dos por mi lista vale pues voy con ocho porque era con la espada ¿no? sí voy con la espada dos, tres, cuatro, cinco seis, siete siete vale vale puedes hacer o legada de acción si quieres si no vale sí sí porque luego tienen pues que son dos ataques mal pues Ralliax se dice algo para darse ánimos a sí misma que guapo soy y hace un segundo ataque también está también con 20 claro yo me do para impactar 19 otra cosa puede sacar un 20 tira otra vez una pifia pero que no es válida pues igual pues la dame cinco, seis, siete, diez vale tiene más cinco sí sí, porque al ser dualista tiene más dos siempre y cuando no lleve nada en la otra mal perforas consigues con el estoque acuchillar un par de veces a la araña en la espalda que empieza a revolverse se levanta y te mira con las con las pinzas de su boca babeando un poco de veneno te mira fijamente con unos ojos uno no con ocho ojos muchísimos ojos así y le toca a sola oscuro me tira por ella igual está tenemos los mismos puntos de vida yo tengo 15 de armadura tengo más que tú tú te puedes hablar hago eso no lo sé no sé como una cota de mayo puede tener menos que una túnica no, no tengo túnica tengo bajo la túnica tengo el mal que ataco entonces o qué es que no sé ataco sí seguro venga pero estoy en combate bueno, no, había salido bien sobre la criatura que tiene menos puntos de vida hago llama sagrada sobre la criatura que tiene menos vale que no no sé cuál vale ay, espera, perdón que vaya yo también ah, no, no si es un hechizo no es un hechizo tú lo entras directamente lo que no sé si tengo que decir yo alguna salvación seguramente sí 5 y no vale no vale, pues ya está y no te beneficio de cobertura vale, pues ya está ah, sí, perdón de destreza perdón si no te comen la mitad y era 12 12 me la compro pues 5 y el daño radiante agarras tu símbolo y dices unas palabras y ves como el cuerpo del cuerpo de la araña empieza a arder empieza a arder en aquellos puntos donde el estoque de Raleax ha hecho que salga un poco de sangre y las seguidas empiezan a quitar bueno, quitar hacer un ruido que podría asemejarse como un grito para una araña le toca a Rael a Rael dispara con su barco otra vez están marcadas así que sí y no, no, no ¿sabes cuánto he sacado? un Q3 un Q3 un Q3 ¿qué? llevo sacando un Q3 en realidad es un bardo yo soy Bidcock solamente soy yo dejaré que te haga la ulti clase y que sea bardo también si quieres tenemos que comprarle gafas necesito una gafas que luego con Rael le eche un ojo a los ojos a ver si descubrí que le pasa y dice algo joven tiene astigmatismo pues falla ese tipo pero con mucho o sea dispara y se va a la dirección no se convertirá en el mejor arqueo de la historia José 2.0 le toca a Púa ah no, miente le toca a Lug Lug has caído que es incorporar ¿vale? te voy la única opción de movimiento que tiene es gatear a menos que se ponga de pie y por lo tanto termina con el star ¿vale? si te pones de pie y gastas una acción un borde de pie puede incorporarse y gastar una acción adicional en algún hecho que tengo yo creo que ya morirá el conjuro que tengo para curar ¿puedes hacerlo? como acción adicional ¿no? venga pues me levanto y me curo no me acuerdo cuánto era un de ocho ¿es un de ocho? no recuerdo espérate curalería es que no hasta aquí no es es de paradigma es específico de paladín y es exactamente se pone en posición de manos ¿no? sin posición de manos vale te cura toda la vida tú nivel de paladín multiplicado por 5 multiplicado por 5 es decir 10 curas 10 puntos te curas 10 puntos de vida pues 18 bien vale le toca púa igual pues yo me levanto y ingiro porque es una acción adicional de hecho y me vuelvo a transformar en pequeñito y de ahí lo que te voy a decir has salido has salido de la furia con el golpe puedes hacer el golpe cuando quede inutilizado vuelves a ser chiquitito ¿vale? no te voy a hacer tirar por sabiduría ya no nos voy a transformar y te dejo entrar en sigilo porque es adicional a sigilo sigilo 22 estoy escondido entra en sigilo le toca a las araídas que han caído se tienen que levantar invierten en su turno de levantarse ahora no son picaros o algo así no se han rayado por el ruido no no son especialmente sensibles al ruido no les importa una mierda no que digo que la va a venir a ver todo el universo no les importa por ahora Kairon pero es el mágico vale utiliza el hechizo ahora no utiliza el hechizo de sobrepura tienes que tirar para impactar tiras el dado de 20 y le sumas tu modificador de ataque de hechizo vale que será más 4 que será más 4 o más 3 sí un de 4 15 vale hazlo otra vez 15 más no sé cuánto es no eso no es es esto no no es es tuyo 15 más 6 hazlo otras 2 veces más porque son 3 rayos vale 21 vaya pifia pifia si no entra el otro que 21 no el otro 15 más 6 y 22 entran 2 entonces se lo falla vale ahora tiro de 4 lanzas unos rayos que impactan la araña ahora tiras 2 de 4 y le sumas 2 este que ha tocado ah vale 1 no y este 2 vale sumale 2 a tu resultado 5 5 5 todas a 1 o sí estoy dando a la misma vale eh corren tú pero no cuántas son pues nada es que otra cómo está la situación ahora mismo las arañas se acaban de levantar se han incorporado me acerco a ella otra 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 sí dale venga dale nada salvación de 12 de su de 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 como antes también tenéis que hacerlo vosotros que estáis de la pero no han salido volando ah ya han salido volando claro no se han vuelto a acercar no sé quién lo hago pero no 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 dificultad 12 no ninguna 8 vale de nuevo con las dos o la misma ahora tira para la otra va se sacaron 16 6 casi vale y salen morados vuelves a chocar tus manos vuelves a salir disparadas y una se golpea contra la pared y ves como tiene estertores estertores está muriendo pero como los como los insectos cuando reciben un golpe a lo bestia que tienen pequeños estertores pero sigue viva vale eso ya está eh ralias esto que pero tienes que acercarte de hecho de hecho ralias también tenía que hacer así que hazla tirada dale ¿de qué? salvación de constitución salvación de constitución ¿qué le sumo? con 3 18 18 se salva pero el golpe se lo lleva 4 4 puntos de daño de la onda del mago y ha salido volando no, no volando es y no la supera vale, vale vale pues ya está voy a cargar contra ella las que la superen no serán empujadas vale 5 ¿qué va? 18 18 ¿cómo la tiran? ¿tira a la mesa? 5 más 10 más 5 pero si están incapacitados no están con ventaja lo que no lo que no es 15 20 entra y ahora le hacía para ir 3 5 6 7 8 8 y la de la solo una vez ¿no? sí vale pues ya está ¿cómo quieres matar a la araña que estaba tocada? hay que hay otra hay dos hay dos pero la otra no la hemos tocado aún es la que me ha hecho así ¿verdad? le he dado yo dos golpes pero le he hecho diez o así no pues pues la va así como los biblins no sé sacando la lengua así o algo así le perfuro así de patina guasta sí sí ¿habéis visto? cuando Aria le atraviesa la garganta al este y le deja morir pues así la araña la araña te mira y entra en el bloque limpiamente y ves como va teniendo estrictores hasta aquí se desploma en el suelo moviéndose un poco la araña pues voy corriendo con la otra y la cargo también vale de veinte ocho doce no no pero tienes ventaja chaval en el suelo dieciséis así ¿no? ahora sí vale y ahora un de seis más dos más dos seis ocho de daño contundente se acerca corriendo y con un grito de guerra remata en la cabeza a la araña la mata remata está en el suelo y la remata y está muy aturdida pero no la mata está muy aturdida está aturdida un momento un momento está muy aturdida ¿rae? ¿por qué? ni siquiera se mueve coge si no veo que tira el arco y va a tu brazo coge el arco por orgullo ya y dice todo por culo tirando dados a la B que va mejor tiene ventaja tiene ventaja uno entra uno entra bien a ver a ver y va con el de diecisiete es decir de por sí más lo que lo ha hecho ahora haces el de ocho más la marca del cazador y a lo que sea le sumas uno el de ocho la marca del cazador ahora sí le va a hacer post de ocho dos y ahora la marca del cazador ¿cuántas veces la tienes? tres cinco ven bueno vale con el arco espana la flecha consigue clavarse en una de las articulaciones de la criatura me veis a mi bailar ahí bien bien le doy a fin listo tus compañeros odila tiradas y dice pero no se supone que es tu trabajo no no le digo y le digo calla vieja así le toca a lu pues a por ella vale lo dice como es que no le más que yo corre a por ella y con sus pies de verdad ha muerto una araña de verdad estoy triste mira no me jodas con ventaja con ventaja con ventaja vale 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 21 21 21 ojalá un crítico usas el golpe sagrado o no lo voy a usar de hecho el castigo divino el castigo divino pues añárala ya en la tirada la vas a matar eso le suma 8 sumale tu bonificador de fuerza recuerda 8 más 2 9 9 9 9 pues 11 11 vale y el daño divino pero cuánto año divino tienes que decir una plegaria según golpeas qué bien tío es que te acojan a tus seres qué puedo decir la luga sí creo que te me olvidas que el humus te acoja son muy feas son criaturas feas por el amor del humus son nueve más adicionales no no adicionales y digo mientras voy rematando cada uno de sus extremidades pero que no 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 quiere que pegues a la gente por la parra 20 puntos de vida que la has quitado de golpe wow y ya estaría te gritando la pobre tiene que estar ahí menos muerta un muñón hecho muy dañada todo es un charco de sangre prácticamente pero vamos a seguir moviendo a ser la que hable a torturarla pues voy a seguir te muerate te muerate con la suerte sola la suerte sana me alegra ¿qué desventajas y qué? 15 vale entra 14 y 60 1 entra y otro no y es un de 4 y un de 6 pero la fraca es positivo sumale tu destreza 7 7 en total ¿cómo la quieres matar? bueno apuñalo un poquito no funerale me vas a hacer todos juntos hubiese estado tan guay que la matase juntos para hablar con ella a ver para sacar la información mátalo no puede si es una dada no puede por cierto se me olvidaba si te hace ah claro que estoy mareado 6 puntos de vida muchas náuseas ya pero bueno vamos a dejarlo muchas náuseas ¿cómo quieres matar? por la punta de forma de cordón hazlo así la cabeza y la puñal en el cuello más fío cerca la raina intenta levantarse es verdad más agua la raina la raina intenta levantarse no es consciente de que Pua estaba al lado se sube a su espalda la garra de las antenas ¿qué te pasa lo que he dicho? pero las rainas tenéis el poder del mal y si no tenéis una pelillo pero ¿qué te pasa en la cabeza? me gusta la garganta me gusta y Ká y hace como predante gente que le va a mojar un pequeñerito cada vez me gusta yo imagino que hay ahí y te ¡guau! Odila está sangriando muchísimo por favor por favor llevarme al cuartel llevarme a la enfermería al cuartel santo más de alibes te acompaño rápido ¿no? no lo puedo hacer más necesito ir a la enfermería ¿te ocurre las heridas? no, pero puede si ¿quién tiene más heridas? el arma de hecho es probable que estuviese preparado justo claro me la llevo flotando tengo velocidad 30 de vuelo ¿por qué vuelas? ¿cuál velocidad crucifico? porque tengo afinidad con el flotante ponía velocidad de vuelo 30 vale has elegido el camino de experto en portales como mago y tienes afinidad con el plano del aire flotante que te permite levitar entonces voy volando haz una salvación de constitución voy a apañarla la que se ha caído son los mandos una pifia una pifia pifia para cerrar la partida las dos pifias que de la vida han sido bien esta partida ha sido brutal ¿a quién se la dedica caballero? esta ¿a quién se la dedico? a Dungeon 20 que se lo merece tienen una folleta la lista que nos han animado mucho pero es que hay muchos es que hay muchísimos tenemos muchos pero no es secreta la lista la tarde Dungeon 20 no se ha visto por ser una muy buena plataforma de la rolera y especialmente a piso el caído y a piso el caído Alex se llama Alejandro Alejandro no te queremos bueno el caso ¿pa' cuándo trae cerveza? el caso corren intenta coger al día y se le escapa de las manos y rueda además me cojo las dos arenas también que las voy a enterrar por ahí en el patio de la tía empieza a correr hacia el cuartel veis como patrullas de la legión de acero se estaban ya acercando a la pasa un rato desde el golpe piensa que cada turno de combate son 6 segundos es un combate de unos 20 20 segundos vas corriendo hacia el cuartel vas apartando a la gente a tu paso a golpes fuera fuera llegas a la puerta del cuartel el guardia semi-horco ¿dónde vas? en el caso pasa ¿dónde está la enfermería? ¿dónde está la enfermería? ¿cómo lo diría Luz? ¿dónde está la medicina? ¡ayuda! el pobrecillo que le había tocado pringar en la entrada por culpa del hechizo que habían lanzado antes a ver un día libre que no a quien no le gusta la enfermería sí está al fondo de pasillo Luz corre con todos vosotros detrás acompañándole abre la puerta de una patada es una enfermería llena de camastros pocos enfermos pocos heridos y lo que nos llama la atención es que según pasáis dentro una muchacha joven con una bandeja llena de aparatos de medicina de cachivaches de medicina de algunos desalentados o sea que limpio pues mira fijamente se queda muy blanca tira la bandeja al suelo y mira fijamente a Rael y dice ¿papá? ¿qué? ¿cómo papá? y aquí cortamos un perro que no quiere ¿cómo? ¿qué? ¿tengo 23 años? ¿y una hija? ¿cómo que una hija? bueno, esto lo patrán a la luna siempre con capuchón amigo mío ¿yo cómo que tengo una hija? mira cómo se ha quedado ¿qué? nada de marcha atrás amigo ¿qué? a ver, chispea atención warning mira a Rael ¿qué dice esto? niña ¿qué te pasa? que yo que sé si tengo un hijo o algo tendrá 3 años 4 no sé 5 hay que hacer hay que hacer un plot twist antes de cerrar yo que sé es que como no hay apoyados con 10 años ya veremos la próxima semana a lo mejor es tu hermana pues nada entonces lo dudo lo dudo bueno dicho esto adiós nos despedimos hasta luego gracias hasta luego go